Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy te voy a hablar de algo que sucede en tu teléfono y es los archivos que se almacenan en la memoria caché. Si tú no tienes mucho conocimiento sobre estos aspectos, bueno, RSC hoy te va a ayudar a saber qué es eso de la memoria caché. La memoria caché es un tipo de memoria en la cual los programas o las aplicaciones o tus APK guardan información en tu teléfono y esa información queda como residuo o basura en tu teléfono. Y muchas veces uno siente de que el dispositivo móvil se va quedando como sin almacenamiento y la culpa normalmente a veces es de la memoria caché. O sea, hay mucha caché almacenada de las aplicaciones. Te voy a mostrar un poco con un ejemplo cómo es eso que las aplicaciones guardan en tu dispositivo contenido sin que tú te des cuenta. Esto sucede tanto en Android como también sucede en Windows. Windows también las aplicaciones o los programas guardan en la memoria caché y hay que borrarlas. Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, aquí voy a entrar a las aplicaciones. Voy a darme un segundo. Vamos a buscar acá. Administrar aplicaciones. Y voy a seleccionar una aplicación aquí en esta parte. Voy a seleccionar. Déjame buscar aquí una aplicación. Por ejemplo, voy a buscar aquí el asistente de Google. Aquí tengo el asistente. Este no lo he usado mucho. Espérate, selecciono otro que sea diferente. Vamos a buscar uno aquí. Vamos a ver si nos aparece Chrome. Aquí está Chrome. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el navegador de Google. Chrome. Entonces, nota de que aquí menciona de que el almacenamiento que está gastando en estos momentos es de 1.29 GB. Tiene de almacenamiento este navegador. Es mucho. Es mucho. Mucho contenido tiene ese navegador. Pero si vamos aquí en la parte inferior, en este caso estoy tomando como modelo un celular Xiaomi Redmi 9 con MIUI 12.5.5.0 para que lo tenga 50. Pero también aplica para otras versiones de Android que también guardan en la memoria caché. Entonces, nota, si yo voy aquí donde dice limpiar datos, automáticamente me dice administrar espacios o borrar caché. Entonces, aquí me está calculando los datos. Entonces, mira, por ejemplo, almacenamiento del sitio tengo 1.74 GB. Si lo notas, si lo notas, entonces tengo bastante almacenamiento, tengo bastante contenido almacenado en este navegador. Pero si yo lo voy otra vez limpiar y le doy limpiar caché, el sistema me va a decir vas a borrar la caché. Le voy a dar que sí. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a borrar el caché. Nota de que de 1 GB, aquí en esta parte, de 1.7 GB pasó a 647 MB. Entonces, tenía mucha caché almacenada y esto hace de que el sistema se ralentice. Entonces, hoy te voy a enseñar en el caso del MIUI 12.5.5.0, qué puedes hacer para que tu teléfono limpie la memoria caché automáticamente, borre toda esa basura de las aplicaciones. Entonces, es muy sencillo. Vas a entrar a la configuración de tu teléfono Xiaomi o si tienes otro terminal con otra capa de personalización. Entonces, vas a entrar. En el caso de Xiaomi, vas a ir donde dice batería y rendimiento. Acá vas a encontrar una rueda de configuración. La vas a tocar. Luego, te vas a centrar en el segundo punto que dice limpiar el caché cuando el dispositivo esté bloqueado. Inmediatamente tu teléfono se bloquea. El teléfono mismo va a limpiar la memoria caché. Entonces, en un minuto le voy a colocar. O sea, después de que se bloquee, pasa un minuto y él va a limpiar la memoria caché automáticamente y eso te va a ahorrar tiempo. Va a hacer de que tu teléfono funcione más rápido, más fluido y que liberes espacio que la caché te está robando innecesariamente. Entonces, esos son los pasos que tú debes dar. Es muy fácil. Recuerda, vas a las configuraciones. Vas a la opción batería y rendimiento. Vas a la rueda de configuración. El segundo punto. Limpiar el caché cuando el dispositivo esté bloqueado. Normalmente te va a aparecer en nunca, pero entonces tú lo vas a activar en un minuto para que el teléfono haga la limpieza de esta memoria. Entonces, así tu teléfono va a andar más fluido y tú vas a estar más tranquilo y no vas a tener que ir aplicación por aplicación borrando la memoria caché. Entonces, RSC, en este caso, te ayuda para que tu terminal móvil vaya más fluido, tengas mejor almacenamiento y optimices tu sistema. Recuerda compartir este video con amigos y familiares. Igualmente, al finalizar estos videos, hay listas de reproducción en la cual vas a encontrar muchos videos educativos que te pueden ayudar en el día a día para solucionar problemas informáticos. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.